Vamos a hablar de un certamen, el certamen Miss y Mister Ceuta 2023, el día 1 de abril a las 21 horas en el Teatro Auditorio del Rebellín. Queda muy poquito, apenas una semana para que se den cita allí todos los aspirantes y toda la organización para hablarnos de todo ello. Están con nosotros Alejandro Vega y Estefanía Fernández, delegados de Miss Mundo Ceuta y Mister Internacional Ceuta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van esos preparativos? Pues con muchos nervios, ya quedan los últimos peldaños, como se suele decir, tenemos muchos nervios, muchas ganas, porque estamos haciendo un gran trabajo que queremos mostrar a todos los Ceutis y estamos muy contentos. Y tanto los chicos como las chicas están muy orgullosos y muy contentos, muchos nervios. Muchos nervios. Bueno, ¿cuántos aspirantes tenemos? Acércate un poquito más al micro, Estefanía. Sí, pues mira, tenemos 12 candidatas y 8 candidatos que están ya preparados y con todas las ganas del mundo para poder empezar. ¿Qué proceso han seguido hasta llegar hasta aquí, hasta ese certamen? Sabemos que ha habido un casting, ¿no?, previo. Sí, nosotros tuvimos un casting previo que hicimos el 11 de febrero y a partir de ahí fuimos conociendo a chicos y chicas. Algunos no se atrevieron a ir a ese casting y luego nos han escrito por redes sociales, los hemos conocido. Después se han hecho la selección, hemos hecho ya las fotos oficiales que estamos a punto de publicarlas y ya lo último que estamos haciendo, ultimando, son un vídeo que queremos hacer de Ceuta con ellos mismos y los ensayos para la gala. Esos son un poco los actos y actividades, ¿no?, programados con ellos. Ellos son los protagonistas, ¿no?, de todo eso que nos cuentas. Sí, de todo esto, para mí ellos son los importantes, los protagonistas y los que deben lucir ese día 1 de abril y que, aunque solo puede ganar uno, pero para mí son todos ganadores. Hombre, hoy en día son muy valientes de decir, me voy a presentar a este certamen. ¿Todos ellos buscan abrirse un camino así un tanto diferente al resto? Sí, ellos, todo aquí en Ceuta, esto es una ciudad pequeña, entonces nos cuesta más en el caso de los chicos porque los chicos son más vergonzosos. ¿Sí? Sí, le da mucha vergüenza al que dirán, sus amigos, que si su amigo le saca un mote. Entonces eso siempre da un poquito más de reparo. Las chicas son más abiertas a la moda y sí, la verdad que se consiguen más chicas más fácil. Y ellos quieren el mundo de la moda y en el momento que se ven, en el caso de ellas, con sus tacones en los ensayos y ellos con ese poderío desfilando y se van subiendo y ellos en los dos ensayos que hemos tenido, tanto ellos como ellas, dicen, ahora sí, me da igual el que dirán. Ahora sí, quiero ser Miss o Mister. Claro, porque yo creo que una vez empiezan esos ensayos a también compartir con personas que tienen esa misma ilusión, empiezan a ver las cosas de diferente manera y mucho más positivas, ¿no? Claro que son personas que a lo mejor en su día a día nunca se cruzarían y se encuentran en esta aventura con pensamientos muy parecidos y aunque no se conocen, se terminan conociendo y se crea, la verdad que tenemos un grupo muy, muy, muy bueno. No quiero arrepentirme al final porque cuando ganan algunos se enfadan, pero es algo que tengo un grupo muy bueno y estoy muy orgullosa tanto de las chicas como de los chicos. Contadnos un poquito cómo es esa infraestructura, todo lo que hay detrás del certamen. ¿Cuánta gente moveis? Peluquería, vestuario, a ver, contadme un poquito cómo es todo por detrás. Pues desde que empieza todo, pues la verdad que movemos a muchísima gente. Primero pues con las fotos oficiales y demás, pues gente que nos deja instalaciones y sobre todo con la preparación de la gala que lo hacemos en el auditorio, que es un recinto tan grande y que tanto que mover, pues viene un equipo de peluquería que es una empresa de Marbella, pero todos los que me pintan de más son gente que han hecho cursos aquí en Ceuta y son todo gente local, que es lo que nosotros al final buscamos en esto, que sea una gala local, los negocios locales, la peluquería que sea de aquí, todo de aquí. Tenemos pues Fanny y yo que preparamos todo lo que es el tema de música, vídeo, todo lo que se proyecta y bueno, y muchos amigos nuestros que se nos pegan para ese día. Bueno, hay mucha colaboración, ¿no? Claro, cuando ven que es tanto el trabajo que hay detrás, imagino que hay que tirar también un poco de eso, de esos amigos que saben hacer cosas y que vienen muy bien para este tipo de eventos, ¿no? Sí, sobre todo el día de la gala el auditorio es muy grande, los chicos y las chicas están nerviosos, entonces necesitamos gente que ha estado con nosotros todos los años, que nos ayuda y que estén en cada esquina para que no se nos caiga una niña, para que no se rompa un vestido, para que no se rompa un traje de chaqueta, que no se pierda una camisa. Daros cuenta que también tenemos tiendas que colaboran y nos dejan la ropa, como es el caso de Showroom o Boutique Club o Dewey. Entonces con esa ropa ellos desfilan y es algo que tienen que cuidar con el máximo cariño y es el momento de desfilar como si fuera un escaparate y vuelven y lo devuelven y eso es lo que más cuidadito tenemos que tener. ¿Cómo los vamos a ver vestidos? Porque las típicas galas de belleza, pues se sabe que bañador, noche, hay veces que incluso el traje típico en algunas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues en principio tenemos un opening que ellos desfilarán con una camiseta cedida por Dewey, que se las regala Dewey a los chicos y en el caso de las chicas, este año Al y yo hemos confeccionado a través de una modista un vestido de brillos para que brille ese opening tanto como tienen que brillar en el escenario de los chicos y las chicas. Es un opening muy bonito que nos lo ha hecho la Academia de Baile Carlos Mares y os va a gustar mucho. Luego veremos un desfile, tanto en el caso de las chicas como de los chicos, de ropa casual. En el caso de las chicas lo llevará de la mano de Showroom y en el caso de los chicos de Boutique Club. Y luego un desfile de gala que estamos pendientes de los vestidos de la gala de chicas y los trae a una tienda o van de confección nuestra y en el caso de los chicos un traje de gala que son de cada uno de ellos. Y además yo creo que en ese desfile al final cuando ya salen tan elegantes todos es donde lo dan todo, ¿no? Ya dicen, esto ya es la última oportunidad que tengo de pasearme por la pasarela y que el jurado diga que soy yo el elegido o la elegida. También previamente a la gala tenemos una entrevista con el jurado donde el jurado se sienta delante de ellos, lo ve en primera persona que este año lo hacemos el mismo 1 de abril a las 11 de la mañana empezamos y ese es el momento que para mí es muy importante porque se sientan, se arreglan ellos mismos se sientan delante del jurado. Claro, llegan como son ellos mismos, ¿no? Ahí está, no como le hemos puesto, entonces llegan, se sientan y se abren en cuerpo y alma. Y luego el desfile de gala para mí también es muy importante que es donde se luce en el escenario. Claro, porque aporta un poquito todo, ¿no? Dice el título o el nombre es Miss y Mr. Ceuta, ¿no? Pero es un certamen de belleza pero hay algo más también, ¿no? Sí, en el caso de las chicas el certamen es Miss Mundo y el lema es belleza con un propósito. Es decir, que no es solo una cara bonita. Luego una vez que Ceuta gane a la chica, al representar al nacional tiene que llevar con ella un proyecto social. Un proyecto social que demuestra lo que tienes dentro de una persona, a la asociación que quieras ayudar y es una labor muy bonita. Y después allí en el nacional también se hacen varias pruebas en el caso de los dos certámenes. Se hacen pruebas de talento, se hacen pruebas de jurado, prueba de traje regional, prueba de redes sociales. Son varias pruebas que no es solo una cara bonita, es un hombre y una mujer completa. Además sabemos que muchos o algunos de los seleccionados como Mr. o Mr. Ceuta han llegado lejos, han llegado a buenos puestos. Sí, en el caso de Omar García, que es uno de los que hemos llegado más lejos, él pasó el top 20, pasó el top 10 y después nos enteramos en los resultados que nos quedamos a nada de entrar en el top 5 porque quedamos sexto. Bueno, qué pena, hay como casi la medalla de bronce, ¿no? Rozamos la miel en los labios. Sí, sí, hay veces que dices, bueno, hubieran preferido quedarme más lejos, ¿no? Porque estás ahí a nada. ¿Qué vamos a ver el próximo 1 de abril en esa gala? Música, espectáculo, ¿cómo va a ser exactamente? Pues vais a ver un opening que os va a dejar de boca abierta, esa es la idea, un opening con mucha fuerza, las chicas y los chicos bailando con una coreografía no de baile extremo porque no todos somos bailadores y luego unos desfiles con muchas ganas, en el caso del casual muy fuerte y en el caso de gala muy elegante y no sabemos todavía, estamos esperando si vamos a tener alguna actuación local para que da un poquito de ánimo. Y también tendremos las despedidas de Rodrigo, Omar y Cintia. Bueno, que se despedirán de esa corona, bueno, ellas una corona y ellos... Una banda. Una banda. Se despedirán después de haberla llevado durante todo un año. Omar la llevó desde 2021, pero Omar sí fue a certamen y Cintia no pudo ir y entonces Cintia pasó desde 2021 a 2022. Cintia lleva dos años con la banda. Y en el caso de Rodrigo fue primer finalista, pero al iniciarse otro certamen nacional lo que le cedimos es la banda de Mister de Omar. Entonces este año queremos dejarle el lugar también a Omar, ya que él nos dejó tan lejos en España, queremos darles un pequeño protagonismo. Bueno, pues eso está muy bonito, será un momento muy especial para los tres. Entonces, el jurado, que en fin, lo va a tener complicadillo, ¿no? Muy complicado. ¿Qué jurado? ¿Con qué jurado contamos? De momento no puedo decir porque todavía no lo hemos cerrado, pero sí estará Cres del Olmo como presidente del jurado. Y contaremos otra vez con Pilar Villena, que ya es desde el primer a la gala y los demás tenemos, bueno, Pilar Villena es su marido Sergio Diestro y los demás todavía están por confirmar porque hay gente que nos pilla una fecha previa a Semana Santa y gente que se va afuera. Entonces estamos ahí terminando de cerrar, pero siempre tendremos un jurado de calidad y objetivo sobre todo. ¿Cómo es la belleza de Ceuta? ¿Vosotros que estáis tan acostumbrados a trabajar con ella? Bueno, yo creo que la belleza aquí en Ceuta es especial, es una belleza, vamos, bonita, bonita. Es la verdad que cuando vas a los castings y se presentan tantas niñas y tantos niños y después la elección es muy, muy, muy difícil. Es una elección complicada porque es que, como digo yo, siempre aquí en Ceuta es una belleza extrema. Yo creo que la que es andaluza a lo mejor, pues la cordobesa dice que destaca muchísimo. Ceuta también tiene esos rasgos especiales que dices, uy, qué rasgo tan concreto a lo mejor puede ser esta persona de Ceuta. ¿Tenemos esos rasgos? Yo pienso que sí, tanto nuestro habla como es diferente. Nosotros no notamos el acento, pero tenemos un acento que cautiva y después tenemos una belleza que más la quisiera mucho. Los caballos somos muy bellas y los caballos también. Bueno, colabora la Consejería de Educación y Cultura. ¿De qué manera ha colaborado con vosotros? La Consejería de Educación y Cultura y Festejo también colabora con nosotros. Desde aquí quiero dar las gracias siempre a Adela Nieto porque ella me ayuda muchísimo, tanto Adela Nieto como Rontomel. No me dejan caer y están ayudándome. El equipo maravilloso que tienen. El equipo maravilloso que tienen también porque si no me llaman de un lado me llaman de otro y siempre están ayudándonos. Ellos nos ayudan, nos ceden las instalaciones del auditorio y nos ayudan con el canon y los traslados de Cres del Ormo y los viajes de los representantes. Bueno, pues está muy bien. Es algo que ya no os tenéis que preocupar de ello porque es muy difícil sacar año tras año un evento como este de adelante. Es muy complicado. Es muy complicado porque lleva muchos papeles y desde el primer año nosotros decíamos, esto es muy grande, es muy grande. Pero cuando llegas allí y te ves por fin, ese escenario que se presentan las niñas, se abre el telón, yo empiezo a llorar y no dejo de llorar hasta que las niñas terminan de bailar. Nunca las veo bailar. Para mí es algo muy difícil porque sin tener ni idea, solo gustarme desde pequeña, porque esto es un mundo que a mí me ha gustado siempre. Los que me conocen, mi madre también le gustaba este tema y yo sigo tanto los carnavales como esto por ella, porque ella es la que le gustaba siempre estar en el corgollo, como se dice. Pues yo estoy aquí y lo hago con muchas ganas. Difícil, mucho, pero con ganas se puede. Porque además compagináis vida familiar, trabajos y todo esto con este evento, ¿no? Con ser delegados de Mister y Miss. Pues sí, compartimos muchas cosas, pues sí. Yo soy militar, me dedico a la fotografía, tengo dos niños, una mujer maravillosa. Y pues imagínense, todo pa'lante, todo, 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 mucha ayuda de mis padres, de con los niños, de mi cuñado, estos, llámame, recógeme y así pues vamos luchando. Pero bueno, que yo creo que al final lo que nos pasa ya a mí, yo creo que coincidimos en esto que tanto trabajo al final tiene su recompensa. Bueno, eso está muy bien, además, llevar en pareja, ¿no? El ser los delegados los dos, pues esto, lo que pasa es que tiene un arma de doble filo, que te lo llevas para casa todo el rato. Totalmente. Y hay veces que me entra ganas de decirle, Alex, te voy a Estrella, porque él es muy negativo. Él es muy negativo. Yo soy chiquillo. Ayer, anoche, por ejemplo, no nos habían aceptado todavía los presupuestos del viaje, el viaje subía. Y él, es que no se puede, es que voy a ir y lo voy a pagar. Tranquilo. Y esta mañana hablé con Adela Nieto, que ya vuelvo a repetir, que para mí es maravillosa, y ya está todo solucionado. Y él se me ahoga y yo lo tengo que sacar del vaso. Entonces, es decir, yo tengo mi ansiedad ya de por sí y lo tengo que sacar a él. Es complicado, complicado. Bueno, pero él también apoya de alguna manera o de otra, ¿no? También es una parte positiva, ¿no? Sí, nos compaginamos muy bien eso. Al final son cosas de matrimonio, ¿no? Sí. Y el sábado, al final, pues será toda una fiesta, también en familia, ¿no? Sí, totalmente. Es una fiesta, aunque nosotros ese día ni nos vemos porque él está en un lado y yo en otro. Pero si es una fiesta ya cuando ves el resultado, es una alegría ya cuando termina y te empiezan a felicitar, es decir, ole, lo he hecho yo. Y ahí recoges un poco la recompensa, ¿no? Con la felicidad de los participantes y de las familias, de todos ellos, que también son una parte fundamental para ir a apoyarles y que hay que estar allí en el Teatro Auditorio Rebellín. El día 1 de abril, a las 21 horas, que ya lo tenemos todo hecho, así que a esa hora podemos estar allí para disfrutar de este espectáculo. Volvemos a los candidatos, a los aspirantes. ¿Cuáles son las dudas y qué les produce más nervios? En el caso de las chicas, lo que más les produce nervios es el estar encima de los tacones, porque no estamos acostumbrados a estar en tacones. No me ha acomodado hoy más desde la pandemia a bajarnos de los tacones. Y lo que más les atormenta es el proyecto social, que les he tenido que explicar a todas cómo es, cómo va, lo que tendrían que hacer. Porque sí que es verdad que en el caso nuestro no queremos que haga un proyecto social para hacer un vídeo, sino queremos que colabore desde el corazón. Porque si se da desde el corazón, ese premio nos lo podemos llevar. Y en el caso de los chicos, lo que más les atormenta es que mi amigo me ha dicho, es que me da vergüenza, es que no sé qué. Pero ¿qué hay que hacer? Y como de filo, claro, ven a las chicas que se ponen sus manos en la cintura y dicen, ¿y yo qué hago con mis manos? Es una de las dudas, ¿y yo qué hago con mis manos? Pero una vez que se ven, estamos ensayando en un sitio todo lleno de espejos, y los ves a ellos mirarse y decirse, ahora me quiero, estoy aquí y me quiero. Es que pasa eso, que parece que, hablo yo como hombre, que parece que un hombre nos asusta mucho eso, pero la verdad que una vez que te ves allí, yo también soy una persona muy cortada y demás, y me he puesto con ellos a ensayar, que a lo mejor no ha faltado alguien que me he metido por los huecos, y bailando a la misma vez, y al final te ves allí, se ven grandes, los ves, los hombres somos más, no nos preocupa muchas cosas, pero allí nos vemos grandes, y yo los mira y los veo allí enfrente del espejo, y se ven que eso al final es lo que buscamos, que una persona sea grande. Fíjate, desde fuera parece que los chicos son como más lanzados, les da menos vergüenza, y nos contáis que es al contrario, que tienen como más perjuicios, ¿no? Sí, sí, los chicos en el caso se sacan más defectos, sí que es verdad que está el típico chico que dice, a mí me da igual, a mí me da igual. Siempre hay algunos. Y después están los inseguros de, es que no me he visto bien en los pelos, que me han puesto la peluquera, es que mira para la foto oficial, y le digo, es una foto, el que tiene que salir eres tú. La foto es una foto, tu personalidad y tú, son los que pueden llevarse a la banda, y es verdad que nos reímos mucho, porque entre ellos, cada vez que fallan en algo, dicen, un punto negativo, un punto negativo, y dicen, le voy a pasar al jurado vuestros puntos. Tras este certamen, ¿cuál es el siguiente paso para los ganadores? ¿Hacia dónde van? Tras este certamen, las chicas, esto va muy rápido, las chicas ganadoras se irían el 30 de abril hasta el 7 de mayo, siendo la gala el 6 de mayo, a los reales de Tenerife, que es allí la sede central. Buen sitio. Muy buen sitio, nosotros hemos disfrutado, y es el paraíso. Qué maravilla. Y los chicos se irían desde el 28 de mayo al 4 de junio, siendo la gala el 3 de junio, también en el municipio Santiago del Teide, en el hotel Los Olivos Beach Resort. Bueno, tampoco está mal. Que también hemos estado, y es que es allí donde Omar quedó sexto, a ver si este año alza igual, y es un paraíso. ¿Cuál es la competencia más fuerte que tienen los ganadores? ¿Qué provincia, qué lugar? Normalmente las grandes capitales, siempre quedan en los top más grandes, siempre Madrid la tenemos ahí, también tenemos muchas veces a Málaga, son provincias muy fuertes, delegaciones que llevan bastante tiempo, son delegaciones que están muy conocidas ya, ya saben cómo ir. Entonces, las más fuertes para mí son Málaga, Madrid, incluso Barcelona o Extremadura. ¿Extremadura? Extremadura fue un año que ganó y no sabíamos por qué estaba Extremadura, porque estaba Cáceres y Badajoz, pero estaba allí y es una de las competencias más grandes. Fíjate. Y en el caso de las chicas, Valencia, Castellón, suele ser también fuerte, Madrid siempre está ahí, Las Palmas, Málaga, esas son las grandes competencias para mí, Tenerife. Claro, las Canarias que son muy guapas. Las Canarias son muy guapas. Bueno, pues esperemos que todo salga estupendamente, estaremos muy pendientes de esa gala. ¿La podremos ver en algún lugar o hay que ir al auditorio, sí o sí? Creo que el año pasado, bueno, cuando le hicimos Faro TV, sí estuvo allí, pero yo aconsejo que vayáis, que vayáis, que lo disfrutéis, porque vamos a actuar desde fuera del auditorio hasta dentro. Y va a haber que vivirlo desde dentro. Las entradas son muy económicas, son desde 3 a 5 euros, entonces está el bolsillo de cualquiera y ir, que os va a gustar. ¿Y qué le diríais a todos los aspirantes, a los chicos, a las chicas que están ahí con los nervios a flor de piel? Pues yo siempre, antes de esto, siempre le digo lo mismo, que disfruten, que es lo más importante. En esta experiencia lo que hay que hacer es disfrutar. Y disfrutando al final sale todo lo que uno quiere y lo que uno busca. Claro, porque lo transmites, ¿no? Ser uno mismo, disfrutar y pisar fuerte el escenario. Pisar fuerte. Yo creo que pisar fuerte ya no solo el escenario, sino la vida. La vida. La vida. Es que una vez que pisas ese escenario fuerte, la vida te cambia. Efectivamente. Pues con ello nos vamos a quedar con esos buenos consejos. Alejandro Vega y Estefanía Fernández, delegados de Miss Mundo Ceuta y Mister Internacional Ceuta, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y que os salga todo estupendo. Gracias. Iba a decir, nos vemos en Tenerife, pero no. A mí no me han invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.